¿Dónde este profe que alce la mano? Ay, salud, 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 salud ¿Qué recuerdas del Ica, Franz Tamayo? Bueno, al año está presente también, ¿eh? Muchas gracias ¿Y esto qué dice? ¿Y este tema? Cuando el profe estaba en el Ica cantó Dice así, ¡Fa carisma! Te extraño tanto, mi amor, pelotón Tantos años sin verte Y no puedo vivir sin ti Sin ti Gracias ¡Uma marca! ¡Cumbia! ¡Oh! ¡Rilma suena! ¡Carisma en mi oído! ¡Casicia! ¡Cincuenta! ¡Cinca! ¡Secuencia! ¡Cabrita en la forma salida! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Eh! ¡Ahí están mis amigos! ¡Fa carisma! ¡Fa carisma! ¡Fa carisma! ¡La gente! ¡Los primos de Chique! ¡Gracias! ¡Gracias por el cariño! ¡Salud! ¡Si no soy de Chalita y al fondo! ¡Canta los primos de Chique! ¡Dice! ¡La voz! ¡Suscríbete! 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 Otra vez mañana, te seguiré llorando, te seguiré esperando mi amor, dormirás. Dios escucha, otra vez mañana, tú no estarás aquí. Otra vez mañana, yo seguiré llorando, te seguiré esperando mi amor. Es lo que mi amor es, yo vivo en la suerte. Salud, saluda, 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 saluda. Primos de Quique, saluda, saluda. No viene como el extraño, donde estará el amor de mi hija. Se puede ir, para no volver, como la quiero, no me acostumbras. Dios escucha, como la quiero, no me acostumbras. Otra vez mañana, tú no estarás aquí. Otra vez mañana, te seguiré llorando, te seguiré esperando mi amor, dormirás. Otra vez mañana, tú no estarás aquí. Otra vez mañana, te seguiré llorando, te seguiré esperando mi amor. El bloque tsunami. El bloque tsunami. ¿Dónde estarás aquí. Otra vez mañana, tú no estarás aquí. Otra vez mañana, te seguiré llorando, te seguiré esperando mi amor. ¿Dónde estarás aquí. ¿Dónde estarás aquí. ¿Dónde estarás aquí. De ser en la zona. Salud, salud. La gente que yo de Chile. Ven, 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 ven. Gracias. Se lo beso. Ventita, ventita. Ven, 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 ven. Eso. Ay, que me sigo así. Ay, que me sigo así. Ay, ay, ay. ¿Dónde están las gente que llego a los ruros? Salud, eh. Marcos Cariño. Todo me daría. Como son. ¡Eh! Y la palma, la palma, las palmas. Arriba. 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 La palma, arriba. 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 Un agradecimiento especial a Don Edgar, Enrique, Choque, Doña Jocelyn, María y Aviri. ¿Dónde están los choques que alcen la mano? ¡Levanten las manos arriba! ¡A ver! A ver. ¿Dónde están los choques que alcen la mano? ¡Los Ayaviris! ¿Dónde están los Ayaviris? ¡Los Ayaviris! A ver. Ahí están los Ayaviris. ¡Los Alegria! Doña Jocelyn, contarte que Edgar, cuando estaba en Lica, cantaba este tema con tanto cariño. ¡Los Alegria! El popular profe, profesor, carisma. ¡Los Alegria! ¡Los Alegria! ¡Los Alegria! ¡Los Alegria! ¡Los Alegria! Tres Da del Atomah. ¡Los Alegria! Pero INOZI прошл! ¡Los Alegria! ¡Los Alegria! ¡Los Alegria! Dice esa mujer, cometí el mismo error, de mentir y engañar. Cuando aprendo que es lo que pasa conmigo Esa mujer deja tonto de corazón A lo que yo te le piso Me miento a sin piso Estoy encegado por su amor No digo nada si me hablan mal de él Solo escucho como es bonito de él ¡Vamos, oiga! Este corazón es de cien Es tan sordo de este amor No comprende, no entiende Que ya no te quede Este corazón es de cien Es tan sordo de este amor No comprende, no entiende ¡Que vivan los pasantes! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Los primos y chiques! ¡Que vivan! 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 ¡Que viv Sentir y engañar, no comprendo que es lo que pasa conmigo Esa mujer deja tonto de corazón, algo que yo no he visto Me miento así mismo, estoy encegado por su amor No digo nada si me hablan mal de él, solo escucho lo más bonito Este corazón está cien, está sordo, está muro, no comprende, no entiende Que ya no me quiero Este corazón está cien, está sordo, está muro, no comprende, no entiende Toda la gente que es de Chile Pasito, pasito Este corazón está cien, está sordo, está muro, no comprende, no entiende Que ya no me quiero Este corazón está cien, está sordo, está muro, no comprende, no entiende Es lo que pasa de ir arriba a la palma Pasito, 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 pasito Salud La familia choque Ay, ay, ay Yo no sé joder El pasito Cambia Pasito, 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 pasito Segue a empezar Como baile popular, bloque Pasito, pasito De aquí, mañana, de aquí, mañana, de aquí, mañana Primo de Quique, Chile, un abrazo ¿Qué recuerdos? ¡Oh, oh! Gracias Y la familia de Yolini ¡Esa! ¡Se! ¡Ey! Aplaudimos fuerte a los pasantes esta tarde tan especial ¿Dónde están los aplausos para ustedes? Bueno, Abraham ¿Qué pasó, Bladie? Edgar me dice ¿Qué dijo? De entradita, cuando suba a escenario, por favor, me haces besar con mi esposa, me dice A ver, ¿cómo es esto, Edgar? Desde que tuve el último hijo, ya no me beso con ella, me dice ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿quiere recordar, dice Edgar? Puede ser, puede ser Vamos a ver esta tarde, cómo ves el profe, Abraham ¡Esa! ¡A la una! Clases gratis, señores invitados Es profe, ahí está el profe A las dos Y a las sí ¡Tres! Ellos se aman de verdad El amor Cuando se aman de verdad Hay un beso romano Hay un beso romano ¿Dónde están los aplausos, señores invitados? Los aplausos Regalamos los aplausos a Edgar, mi señora A la familia Choque, la familia Yaviri Saludos a Carlos, sí, sí A ver Doña Jocelyn, pregúntalo ¿Salto Tigre sabes? Dilo a ver Sí, mentira Pregúntalo ¿Salto Tigre sabes? A Edgar, a Edgar Pregúntalo No puede No puede porque no sabe el salto de Tigre Ya dice Yo sé el salto de Tigre Por eso saqué puro hombres ¡Ay, ay, ay! ¡Un aplauso por favor para los pasantes! Gracias Yo te tengo un éxito original de Carisma ¿Por qué carajos hablo mal de mí? Pero antes unas palabritas Porque también los invitados quieren Hacer el cariño grande que está ¿Dónde están los hinchas de Edgar? ¡Levantamos las manos arriba! A ver, Edgar ¿Dónde están los hinchas de Edgar? Tantos amigos Adelante, Edgar ¡Ay, ay, ay! Muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias, familia grande Yo quiero En este momento Muy agradecido Con toda la gente Con toda la familia A Yaviri Choque Y demás familias ¿No? Tal vez en ese momento Tal vez estoy un poquito Con copas Pero Muy agradecido Infinitamente Por estar aquí En mi fiesta Que la mamita Santa Rosa de Lima Siempre Les colme De muchas bendiciones A cada uno de ustedes Fuerte los aplausos Por favor Quiero Quiero Hacer Un presente No Todos ellos me conocen Fuimos Compañeros De curso De pueblo Tal vez Pero No quiero más Divulgar un poquito más Pero sí No quiero ser tan extensivo Pero sí Quiero hacer un reconocimiento Al grupo Carisma De mucho Siga adelante Con más entusiasmo Con más primicias Que uno siempre espera Buenas gracias Un abrazo Un aplauso Muchísimas gracias Edgar era abanderado En la normal France Tamaio No sé No sé qué decir Edgar Yo también recuerdo Cuando eras El primer puesto En el curso Abanderado Deportista Bueno También cholero No sé si Mentira Broma No más Y cantamos este éxito Original de Carisma Dice Así Carisma Antes Doña Yoselina Yaviri Dice para la familia Yaviri Buenas palabritas Quizás Doña Yoselina Una palabritas Por favor También usted Ah ya ya Más adelante Dice Bloque Tsunami De Chile Que está acompañando Internacional ¿Dónde está el cumpleañero? ¿Dónde está el cumpleañero? Saludamos a A la familia Carrizo Más adelante A la familia Carrizo Que era un saludo Para Marcos Carrizo El cumpleañero ¿Dónde está Marquitos? Muchas felicidades De parte de todos los chicos Del grupo Carisma Felicidades Marquitos Ahí está Dice así ¡Vamos Carisma! Lumbia 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 ¿Quién te quiere claro? Lumbia ¿Te dice Lumbia Bolivia Carisma Arriba las palmas 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 Creo, Jair, a Jocelyn y Johan, ahí está con todo cariño Va a cantar esta tarde Edgar, a su esposa, a sus hijos Hijito mío, carisma Lluvia, lluvia Vaya Luz, con Marcos, con carisma Vaya Luz, con Marcos, con carisma Canta doña Jocelyn, y se llego hacia el mundo Y no se entiende el día A darme, a darme al fin Vas a verte el garrón, bienvenido Eres tú mío, de mí es la fuerza La razón de mi, hijito mío Hijito mío, pedacito de mí Llevas mi sangre, tan bebido Hijito mío, pedacito de mí Tan sin vida, un retorito de mí Mi amor es arriba ¿Dónde está? Llevo, baila y adivin Hay abarquitos Eso Cambia, cambia Primo de Quique, Chile En pasita Llevo, baila y adivin Y aquí están las manos arriba Que son los lindos, que son los lindos, que son los lindos Canto la marca Llevo hacia el mundo Y no se entiende el lindón A darme, a darme alegría También te envío Eres tú mi alma Tener esta fuerza La razón de mi, hijito mío Pedacito de mí Mi vida suiza También vino Hijito mío Pedacito de mí Casi tira Retorito de mí La gente de una marca Salud, salud Marcos Clarizo Señora Hijito mío Mijito mío Pedacito de mí Llevas mi sangre También vino Canta, Edgar Mijito mío Pedacito de mí Así tira Retorito de mí La gente de una marca Salud, salud Gracias, Edgar Y los bailos sonidos Y los bailos sonidos ¿Y dónde están la gente de Guachacaña? Arriba las palmas Y los adecuados en Guachacaña Y la palma, la palma, la palma Arriba, arriba la palma Para esta tarde Digan todos los bloques Pues aquí estamos señor pasante Atención El bloque sin límites Que alce la mano Yo no hay Yo no estoy sin límites Saluden a los pasantes Saluden El bloque Andy Peña de Choquecota Que alce la mano Salud Doña Yosely Llegaron de Choquecota Una cerita Ahí están ellos Yo de ellos Ay, ay, ay El bloque familia Choques Que alce la mano Yo no hay Los Choques Saluden a los pasantes Saluden Ahí al fondo También está Bloque Internacional Tsunami 2023 Un abrazo También está Bloque España Vinto España Vinto ¿Dónde están ellos? Mis amigos de Clavidad Producciones Un abrazo Salud Viva de Ayaviri Ahí está la familia Ayaviri Bloque la familia Ayaviri Bloque Mil Amores ¿Dónde están Mil Amores? ¿Qué es? Ahí está Mil Amores Hay cerveza No hay Ya no hay cerveza Sírvanse, sírvanse Hay que servirlo La familia Serapi Que alce la mano Al fondo A ver Que auto de cariño Está Autodigrades De Humamarca Alegres del Occidente Señores Alegres También están Los primos de Iquique Chile Vivenidos A la gente de Chile Mix Chica Bonita Chica Bonita Carisma Chica A la gente de Chile Y a saluda Busco a una chica que nadie le ha besado Yo quiero ser el primero de besarla a esa chica Yo quiero ser el primero de besarla a esa chica En altos vicios Un día me compré, le veía y sonreía Le invité a bailar y bailar dulcemente Le invité a bailar y bailar dulcemente Doy a los patas arriba Solo, solo Y no jodir a cabeza Solo señores, señores, barcos Choques Yo río Yo río Yo río Yo río Y no jodir a bailar Y no jodir a bailar Dice, busco una chica que nadie la ha besado Si yo quiero ser el primero y besarla a esa chica Si yo quiero ser el primero y besarla a esa chica El amor es un día me encontré, le veí y sonreía Me invité a bailar, me bailaba dulcemente Me invité a bailar, me bailaba dulcemente La gente me invité a bailar, me bailaba dulcemente Me invité a bailar, me bailaba dulcemente La plaza, la plaza, la marca Cada domingo voy a venir de allá Yo te esperaba para hablarte de amor Ese domingo y esos domingos tú me prometiste Quiero irme siempre, casarte con ti Soltera con las almas arriba Dice, la plaza, donde te conocí La plaza, donde me enamoré Dice, ¿por qué sufriste desde que te fuiste? Y ahora es inerción y me callaste Es el domingo, estoy pensando en dejar esta vida Porque esta vida sí tiene viento, es baño viento Salud, diva la vida ¿Cómo te ríes al verme abandonar? Salud, diva la vida ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te burlas? A verme triste y abandonar en este mundo Hasta prequíes míos de povera ¿Cómo te ríes? Rimos de jique chile ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te burlas? Al verme triste y abandonar en este mundo ¿Cómo te ríes? 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 ¿Qué pasa, Percy? ¿Su esposa no es hermosa? Si todas las mujeres son hermosas ¿Sí o no? La mujer que está bailando con el hombre más simpático de la tarde ¡A ver, Edgardo! ¿Dónde están? ¿Cómo, Edgardo? ¿Son conscientes ahora, Edgardo? ¡La vuelta, la vuelta! ¡Eh! A ver, Edgardo, levanta la mano ahora ¡El hombre que está bailando con la mujer más tóxica de la tarde! ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Corazón roto! ¡Primicia! ¡Carisma! ¡Rigo! ¡Yumia! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! Tengo el corazón roto, solo en cada respiro Tengo el corazón herido, sangrando el dedo Tengo el corazón roto, solo en cada respiro Tengo el corazón herido, tsunami de Chile en la paz ¡Eh, eh, 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 eh! Ando tomando este pedazo de gozado el corazón Tengo el corazón roto, solo en cada respiro Tengo el corazón herido, sangrando el dedo Tengo el corazón roto, solo en cada respiro Tengo el corazón herido, solo en cada respiro Tengo el corazón herido, solo en cada respiro Tengo el corazón roto, solo en cada respiro Tengo el corazón herido, sangrando el dedo Tengo el corazón roto, solo en cada respiro Tengo el corazón herido, tengo el corazón herido Tengo el corazón herido, la gente que vive de Chile ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Fuerte los aplausos para su pareja esta tarde ¿Dónde están los aplausos para ustedes mismos? Y si no toma, no baila, mejor cambia de pareja, Brown Hay que cambiar Saludamos a Bloque ¿Qué dice Marquitos? Autoridades de Humamarca, 2023 Un saludo a ellos ¿Dónde están las autoridades de Humamarca? Al fondo, un gran saludo, señores También está Bloque Familia Yaviri ¿Dónde está Bloque Familia Yaviri? ¿Hay o no hay? Creo que ya se rindieron, eh También está Bloque Familia ¡Choques! ¿Dónde están los choques? ¡Ay, ay, ay! ¡Al fondo! Saludos a cada uno de ustedes De igual manera, señores Ahí está Bloque ¡Mil Amores! ¿Dónde está Mil Amores? ¡Mil Amores! ¡Mil Amores! Ahí está, saludos, saludos Sírvanse, sírvanse Esa rica cerveza, Guari Que es la mejor del mundo, eh También está Bloque Sin Límites ¿Dónde está Sin Límites? Colocamos falta La familia Carrizo, ¿ves? Un gran saludo a ellos Un gran saludo al cumpleañero Saludos a ellos, sí ¿Dónde está mi gran amigo? Reinaldo González ¿Dónde está Reinaldito? Señora Falta, falta, su esposa La señora Jacqueline Canavirio Un gran saludo, eh Para los cerveceros Tsunami de Chile Se pasaron los 2015 2015 Estuvimos en su boda a hablar, ¿eh? Qué recuerdos Bueno Le ponieron un poco irreconocible Irreconocible Eso, ahí está Bloque Tsunami de Chile También está presente Están los primos de Iquique Chile Primos Un abrazo Sí ¿Y esto qué dice? Así ¿Cómo maestro? Como marca Arriba Lo que has provocado en mí Y no tengo ni acusión Me hundo la emoción ¿Qué es un ser? Una marca Hoy no quiero Salud Tú me has conquistado Y yo ¿Qué es eso? Y cómo decir Lo que iré para ti Y yo voy a La gente de Chile canta Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso nomás Y sé Que si te lo que sientas Como dije entre mis brazos Y amar Arriba la marca Reina de González Señora El hombre que sabe el salto del tigre Que alza la mano ¿Hay o no hay? Nadie sabe, habrá Allá uno A ver, no sean como maltratos Que no sabe el salto del tigre El hombre que sabe el salto del tigre Que alza la mano Uno por allá Uno por allá Dos, tres, cuatro Y la mujer que sabe el salto del tigre Hasta la saben, habrá Lo pueden demostrar a maltratos Dice, habrá Don Edgar ¿Dónde está Edgar? ¿Dónde está Edgar? ¿Dónde está Edgar? La familia Choque Popular profe ¿Qué recuerdos en Yica? Bueno, doña Yoseli lo entiende con tanto cariño Edgar ¿Qué recuerdos? Guaná Que toda esa situación por este lado Por otro lado Un saludo de parte de tu cariño Amigo Piscara Club Sucre Un abrazo ¿Dónde está Héctor? Me dicen ¿Dónde está Héctor Rivera? Héctor Rivera ¿Dónde está el compañero? El bloque de los guindos Ahí al fondo, Héctor Bendiciones hermano Héctor Salud Los primos dicen que Chile Vayan a este ritmo ¡Carisma! ¡Cesor! Lluvia, Lluvia Lluvia, Lluvia Eso Carisma, Lluvia Así se llama Y la palma se rira Lluvia, Lluvia Mar, Lluvia Mar, Lluvia, Lluvia Y la palma se va a ser De nuestros brazos bandidos Otra vez estoy llorando de triste sol Otra vez estoy tomando por su amor Con un plato corazón Ya no llores por favor Si se fue Que me vaya bien Si se fue Que me vaya bien Ya no llores corazón Ya no sufro por amor Si se fue Que me vaya bien Dice Ya no llores corazón Ya no sufro por amor Si se fue Que me vaya bien Si se fue Que me vaya bien Español Otra vez estoy llorando de triste Otra vez estoy tomando por su amor No me calmo el corazón Si ya no llores por tanto Si se puede, que me vaya Si se puede, que me vaya bien No estamos decepcionados Ya no llores corazón Ya no sufro por tanto Si se puede, que me vaya bien Y ya no llores corazón Ya no sufro por tanto Si se puede, que me vaya bien Si se puede, que me vaya bien Arriba va a marcar Ya no llores corazón Ya no sufro por tanto Si se puede, que me vaya bien Ya no llores corazón Ya no sufro por tanto Si se puede, que me vaya bien Si se puede, que me vaya bien Y que se vaya bien Y que se vaya bien La gente se vaya bien Y para la soltera Por excepcionar de mil amores Un abrazo A ver esta tarde En una marca ¿Quiénes mandan? ¿Los hombres o las mujeres? Que se escuche ese grito Cuando se emborrachan las mujeres Cosas serias habrá Obvio, obvio Que se escuche ¿Quiénes mandan? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué dicen? Mil amores, ¿qué mandan? ¿Quiénes compran la cerveza? ¿Los hombres o las mujeres? También las mujeres, sí Claro, ellas trabajan igual Salve especial para mi amigo Yoni Ayaviri Los astros Que está tomando lo máximo Pero que se sirva con maltratos En el escenario Un momento El hermano menor de maltratos Ahí está ¿Cuál es el cariño? El bloque Andy Peña De Choquecota ¿Y quiénes son más inteligentes? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué dicen? ¡Los hombres o las mujeres! ¡Los hombres o las mujeres! ¿Ese es el cariño? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres o las mujeres! Dice quiero ser a tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, dentro de ti quiero estar Como a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi son De mi estrella, de mi lombra de oscuridad Yo por siempre, tu regreso, quieres soñar Eres tú, mi corazón, que me hace vivir Leyes pañadito Edwin Ayaviri Bayasoni, de recuerdo Bayasoni, de recuerdo Bayasoni, de recuerdo Bayasoni, de recuerdo Sonido, ARJ, Ingeniero Axel, Licenciado Salgado, Secretario Chocos Baila, 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 baila Dice quiero ser tu corazón para estar viviendo dentro de ti María Amor, te juro que quiero estar junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi silencio, eres mi son Y mi estrella de la lombra, mi espalera Yo por siempre en tu vida, no quiero soñar Eres tú mi corazón, que me hace bien La gente de Jorge Salud, salud Eres mi vida, eres mi silencio, eres mi son Y mi estrella de la lombra, mi espalera Yo por siempre en tu vida, no quiero soñar Eres tú mi corazón, que me hace bien Arreglo en Santa Marcos ¡Yurrie! Arreglo ese, así ¡Yupia, Yupia! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Rio Jumbia! Unión, pagador Salud, salud Unión, 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 unión pagador ¡Epa! 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 ¡Que bonito! ¡Excelente! ¿Dónde está la gente que llegó de Santa Cruz? ¿Hay o no hay? ¡Santa Puebla! ¿Dónde está Santa Puebla? ¡Eso! ¿Dónde está la gente que llegó de Cochabamba? ¡Que alza la mano! ¡Ena yachta! ¿Cuántos se vinieron de Cochabamba? Ahí están los primos, ¿eh? Un abrazo. ¡Señores primos! La gente que llegó de Oruro. Un abrazo, la promoción 2001, en Oruro. Un aplauso para Edgar, el popular profe. La gente que llegó de Chile, que alza la mano. ¡Chapo! ¡Qué recuerdos en la Sofria, Edgar! Estamos con la gente de Pitacoyo. ¿Dónde está la gente de Pitacoyo? 13 de junio, mi amigo Milton Ayma. Próximo año. ¿Dónde está Milton Ayma? Era un amigo de Carisma hace mucho tiempo. Hace 12 años ya que lo conocimos. Y esta primicia, para todos los que perdieron su querido papá, que esté en el cielo. Te extraño tanto, papá. Primicia, dice así. ¡Fa un carisma! Te extraño tanto, papá. Te extraño tus cariños. Te extraño tus consejos. ¡Aplausos! Te extraño tanto, papá. 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 Arriba la palma Mueva, mueva Salud, chino, lloré Salud, quieta los orices Es tan difícil vivir sin ti Cómo me duele, me duele tu partida Quisiera verte aunque sea un hombre Para decirte lo mucho que te extraño Te hace falta tu José, tu cariño papá Mi viejito, mi querido amigo Te hace falta tu José, tu cariño papá Mi viejito, mi querido amigo Que tu voz, papá, papito Cuánto querrás Y se falta tu amor Hace falta tu cariño Papá, papito Cuida tu mamá Te llevaré en mi corazón Los abril, abril y abril y las palmas Pensa lo que quiere ahí Departe de fin ya, un abrazo Pasa, piso, 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 piso Sotera con las palmas Pasa, piso, brazo, piso, piso, piso Pásame, para mis hermanos de Huachacalla Y se es tan difícil vivir sin ti Como me duele, me duele tu partida Quisiera verte aunque sea un momento Para decirte lo mucho que te extraño Me hace falta tu cruce, tu cariño papá Mi viejito, mi querido amigo Me hace falta tu cruce, tu cariño papá Mi viejito, mi querido amigo Canta la marca Papá, papito, cuando te extraño Me hace falta tu amor, me hace falta tu cariño Papá, papito, cuando te extraño Llevaré en mi corazón La gente de Copacabalita arriba Salud, fiesta A ti, peña, yo te casa Papá, papito, cuando te extraño Me hace falta tu amor, me hace falta tu cariño Papá, papito, cuida tu papi Te llevaré en mi corazón Lo que España ha visto Salud Salud Mi amigo Campanas Salud, salud 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 Ay, ay, ay Salud 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 No siempre habrá Pollo, quizás Mentira, eres casado Los que se vinieron con el amor de su vida Arriba Abrazos, besos a su pareja Los que se vinieron con el amor de su vida Vamos a ver si, que si se puede, que si se puede Edgar Choque Es tu fiesta, doña Jocelyn Por esta tarde va a cantar Edgar Choque con todo cariño a su esposa Me decía Edgar hace rato ¿Qué dijo Bladie? Bladie, estoy enamorado de mi esposa, me dice Ay, ay, ay Y si un día doña Jocelyn se aleja de mí ¿Qué pasa? Y yo me corto la vena, dice Se cortan las vena Carisma Llovia Carisma Carisma Desde Jirio Bolivia Si tú te besamos Si tú te besamos Si tú te besamos Me cortan las vena Si tú me dejas amor Prefiero morirme Tanto tiempo nos ha perdido Tanto tiempo nos ha perdido Todo el tiempo te amas Ahora me quieres dejar Ay, 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 ay Dime que yo he fallado Mi amor Si nada te amas Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Tanto tiempo nos ha perdido Si nada te amas Si nada te amas Tanto tiempo nos ha perdido Si nada te amas 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 Tanto tiempo nos ha perdido Todo el 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 tiempo nos ha perdido Ahora me quieres dejar Dime que yo he fallado Mi amor Si nada te amas Si nada te amas Dime, dime por qué Quieres mancharte Ya estamos todos Sabes si te sentirte Pues lárgate A te estuvo en esta pena Ahora ya me das pena No te hiciste sentirte Pues lárgate A te estuvo en esta pena Mis amigos de J.R. Revoluciones Pasito Gracias Mis amores Saludos hermanos Gracias Ven, 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 ven Ven, ven Si nos encantamos Todo dice A ver si te sentirte Pues lárgate A te estuvo en esta pena Ahora ya me das ¿Qué dicen los fringos? A ver si te sentirte Ven, que se vaya A te estuvo en esta pena Si son de una marca Saltamos 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 Venga, mi amor Entre y todo Ven, si Señora ¿Y dónde están las alzeras? ¿Y dónde están las alzeras? Las alzeras con las palmas Palmas arriba Brazos arriba, palmas arriba Hoy en esa cintura Relájate ya, vueltita, vueltita ¡Sí! Y la palma, la palma Y las palmas arriba Arriba las manos Arriba las manos Quiero saludar a mi querido amigo Pollito Choque Y señor esposa ¿Dónde está Pollo? ¿Quién pasó en abril con carisma a su fiesta? Su esposo, Don Pollo Su hermano Campanas ¿Dónde está Campanas? ¿Quién hace la mano? ¿Dónde está Don Pollo? Uber Choque ¿Qué está? Conte cariño ¿Qué está? Para 60% Juvenil, juventud A ver En Opochieri ¿Qué recuerdos con ellos? Ahí está Vamos a cantar para ellos este tema 60% 60% Ahorita está el 2% Contrabandista nací Así viviré Contrabandista soy Así moriré Y eso es cierto Carisma Carisma Espejita familia Carisma Si va Si va Si va La gente lo coche Y Pasito Ajito que avisa Yo desde los chisteros Solo me encuentro Trabajando Y a mi Arriba Es mi vida A veces Yo Trabajas Es tierna Todo sacrificio Por mi país Así es mi vida Es mi trabajo Viajando día y noche No sé si volveré Soy contrabandista Ayúdame ser Contrabandista Siempre seré Así viviré Contrabandista Yo lucharé Por el tiempo Contrabandista Yo moriré Así es mi destino Contrabandista Siempre seré Popular profe Doña Jocelyn Doña Jocelyn Doña Jocelyn Gracias Salud Edgar Enrique Chucky ¿Qué recuerdos? Franz Tamaño Brazos ¿Y dónde están los chisteros? ¿Y dónde están los chisteros? Con las palmas Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Y si tú solo me encuentro trabajando Viajar y viajar Es mi vida A veces yo ganarles despierto Todo sacrificio por mi país Así es mi vida Es mi trabajo Viajando vía y mar No sé si volveré Soy contrabandista Ayúdame ser Cantabón Contrabandista Siempre seré Así viviré Contrabandista Yo lucharé Por el tiempo Contrabandista Yo moriré Así es mi destino Contrabandista Siempre seré Los primos De Chica Chile Así viviré Así es mi vida Por mi familia ¡Epa! Los reflejos Contrabandista Contrabandista Yo lucharé Por el tiempo De Chica Chile Y otra bandista Yo moriré Así es mi destino Contrabandista Siempre seré Ayúdame ser Sí, señora Silvia Gracias Gracias, Edgar Yo lucharé Yo serí Por las gracias Para el chico Tino mayor Árgol Saldado ¿Dónde está la gente? ¡Una barca! ¡Una barca! ¡Una barca! ¡Segira! Brazos arriba Palmas arriba Lo ve tú ¡Sesenta por siempre! ¡Sesenta por siempre! ¡Ahhh! ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Por una promoción dos minutos! ¡VWindows arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Eh! ¡Y la palma la palabra! ¡Y la palma la palabra! ¡Arriba! ¡Arriba la palma! Gracias, la marca Edgar Choque ¿Dónde está Edgar al fondo? Edgar Ayaviri de España Vinto sería ahora, en otras palabras Su promoción de colegio Bloque, bloque Promoción 2001 ¿Dónde está la promoción 2001? Cuando se promocionó Cansaditos, cansaditos Saludos con todo cariño Al bloque de juventud 60 por siempre Milton Ayva La gente de Pitacoy Un abrazo, nos vamos el 13 de junio A San Antonio de Pado Junto a Don Milton Señor esposa, con tanto cariño Gracias Edgar Gracias Doña Jocelyn ¿Cómo saca fecha Doña Jocelyn? La lleva, la lleva Por eso esta tarde Doña Jocelyn dice Le decimos a Edgar Es tu gran fiesta Por eso esta tarde Síguete Báilate Carisma ¿Dónde están las palmas arriba? Epa, 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 epa Ahí sí trabajamos, ¿no? Pasito, pasito Pasito Y el ánimo potencial Un gran saludo Dice Porque el destino es una sola Dice A la ciudad de la ciudad de la ciudad Y tu dinero Mi fortuna Me salva a su amor ¿Qué soñaste con esta vida? Si la ventana fue Por eso amigos Saben Para qué no mataban Dice Dice, si tienes que ir a estar, no seas tu lugar, gózate la vida sin ver Y la vida es una vida, porque nada llevarás cuando te muere Doña Yoseli, que la vida es una vida, porque nada llevarás cuando te muere Javier Ayoliri, Colombia en España, y nos vamos con Javier más tarde, gracias Tsunami de Chile, ¿y dónde está Tsunami? Por favor, por favor, por favor Marcos y el pasivo, todo el mundo es pasivo Javier, 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 j Y tu dinero no importa, te salvas intento Tú que soñaste con esta vida, será bien la pregunta Por eso Edgar, nadie sabe, la pedra de Dios se vive Si tienes la vida, no seas duro, gozarte y no sirve Si tienes la vida, no seas duro, gozarte y no sirve Si tienes la vida, no seas duro, gozarte y no sirve Si tienes la vida, no seas duro, gozarte y no sirve Que vivan los pasantes, que vivas Gracias Don Enrique, muchísimas gracias La madre va a salir y no sirve No te salas que te va a marcar Si tienes la vida, no seas duro, gozarte y no sirve La vida, que la vida es un asco, porque no la llevará cuando te lleve La vida, que la vida es un asco, porque no la llevará cuando te lleve ¿Dónde están las palmas arriba? La vida, que la vida es un asco, porque no hay que tenerlos Y no sirve, no sirve, no sirve La vida es un asco, porque no sirve Para la gente, comata, abrazo ¡Casa riva! ¡Casa riva! ¡Muera la gente a Chacachi! ¡Un saludo! ¡Hey! ¡Hey! A ver, ¿dónde están los que se van a casar este año? Que alce la mano ¿Hay enamorados o no? Prométanle amor eterno a su esposa Sin miedo, sin miedo Los que se van a casar 2024, que alce la mano ¡Ay, ay, ay! En juventud Milton Naima Se casa, se casa ¿Maltrato o se casa? Maltrato, se va a casar Milton Naima se casa Javiera Yaviri, Doña Seima Mansilla Se casa en el colonial España Todos invitados, gran matrimonio Ahora sí Los que nunca se van a casar Que alce la mano ¡Epa! ¿Qué pasó? Eternos solteros ¿Qué lo que? Los que nunca se van a casar Que alce la mano Mil amores, ¿por qué serán? Están esperando a hablar Dice Abraham Tranquilo Mentira, broma nomás Dice así ¡Vamos Carisma! ¡Suena! ¡Tú te vas! La gente que llegó a la Argentina ¡Epa! ¡La Chacalla! ¡Epa! ¡No! Si me quieres, si me quieres, si me quieres, si me quieres, dime No te gusta, dime, te adoro, dime, no me quieres, dime, me desprecias, dime Si me odias, si me odias, dime, si me odias, dime, no te gusta, dime, no te aborrezco, dime, no Soy chonero, dime, no La gente de España vinta, yo rima, yo rima, yo rima, yo rima casualmente Y te gracias a su mamarca, pasito, 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 pasito y me gusta Que le puedo hacer papel pampa Y todas las solteras, pasito, pasito Una cervecita, si otra cervecita, una cervecita Cantando el gancho que cantamos Si me quieres, si me quieres, si me quieres, si me quieres, dime, no te gusta, dime, no te gusto, dime, no te aborrezco, dime, no me desprecias, dime, no soy borracho, dime, no Si me odias, si me odias, si me odias, dime, si me odias, dime, no te gusta, dime, no te gusta, dime, no te aborrezco, dime, no soy los choques, dime, no es el lugar de España vinta Familia Yaviri, familia Yaviri, familia Yaviri, España vinta, Erika Yaviri, doña Sol de Alcón Yaviri, familia Yaviri, familia Yaviri, familia Yaviri, doña Sol de Alcón El único soltero de la tarde que alce la mano, ya no hay ¿Dónde están los solteros? ¿Hay solteros o no hay? Allá hay un choco soltero, Abraham A ver ¿Dónde están los solteros? Los que desean ser solteros como Edgar Enrique que alce la mano, ya no hay Salud Y las solteras de la tarde ¡Arriba! Salud con ellas, Abraham ¿Dónde están las solteras? Sí, 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 con todo cariño Se vienen los reflejos luego de Carisma, con todo cariño Mis hermanos de Chile, un abrazo, con todo cariño Salud, salud Sírvete, sírvete, Blay Los amigos de la banda Pagador Un gran saludo a ellos Unión Pagador, ahí al fondo Sírvanse, sírvanse De parte de Maltratos, un gran saludo para usted, con todo cariño Maltratos, te estoy hablando Ahora le decimos Maltratos, tu señora está viniendo Ay, 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 ay Empecé a confiar en ti, amor, te extraño a mi amor Carita de ángel, ya estoy ¡Uma marca! ¡Fla, fla, fla! ¡Sanay, sanay! ¡Profe! ¡Canamai! ¡Iri, ay! Enrique, la ley a salir ¡Rompe el taquito, taquito! ¡Zapateadito, zapateadito, 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 zapateadito! ¡Zapatea, zapatea, señor! ¡Ay, ay, ay, ese mío! ¡Cómo se puede! ¡Cómo cantamos! Y yo solo confiaba en ti Yo solo te amaba en ti Nunca dudé de tu amor Nunca de tu procer Imaginé mi vida Me tenés a tu lado Imaginé mi sueño Realizado Españalita, que tonto fui No pude darme cuenta De tus sueños Que quería soñar Que tonto fui No pude darme cuenta De tus mentiras Que jamás soñar Los primos Los primos son Tonto fui Es un alma internacional Y no pude darme cuenta De tus mentiras Imaginé mi vida muy bendita a tu mar, imaginé mi sueño realizado 60% en que todo fui, no me darme cuenta de tus señales, de algo que quería soltar Que todo ocurrió, no me darme cuenta de tus mentiras, de algo que quería soltar Que todo fui, no pude darme cuenta de tus señales, de algo que quería soltar Que todo fui, no pude darme cuenta de tus mentiras, de algo que quería soltar Y esa vueltita, y otra vueltita, y esa vueltita Aplaudimos fuerte a su pareja esta tarde Me dice Edgar, la fiesta es hasta que amanezca esta noche, me dice Los que van a tomar hasta las 2 de la mañana, que alce la mano A ver, ¿cuántos tienen permiso hasta las 2? Mil amores puras solteras, ¿cómo aguantan ahora? Ellas son solteras, de verdad Hasta las 5 de la mañana ¡5! Los primos, los primos como toman Ellas son de aguante Atención Señores lindos, alegres del occidente Los que ya no vuelven a su casa esta noche, que alce la mano Ay, 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 ¿dónde están ellos? Directo a la curada de Chucky mañana ¿Dónde están los lindos? Esa Saludos, saludos a ustedes, señores Yo te cariño, don Edgar Choque Un abrazo, Edgar Doña Jocelyn Muchas gracias de todo corazón Nosotros muy agradecidos de estar presente en tu fiesta, Edgar De parte de todo el Grupo Carisma Un abrazo, ¿qué recuerdos de lo normal? Franz Tamayo Primero, segundo, tercero, cuarto Y ahí se quedó por... Bueno, por mandarina Mentira Obediente, obediente Muchas gracias ¿Dónde está la promoción 2001? Gracias, salud, salud Los amigos en la promoción 2001, por acá adelante ¿Dónde están los lindos? Acá está en el escenario de su presidente Un saludo, ¿ah? Con todo cariño Para el cumpleañero Héctor Rivera Un gran saludo, Héctor Bendiciones Con todo cariño, ¿ah? ¿De dónde está la gente que llegó de Chile? Yo quiero ver a la gente que llegó de Chile Irvanse esa rica cerveza, guaris, señores Irvanse Ahí al fondo, al fondo Primos Como toman Elvis Cajuata Y señora ¿Dónde está la familia Cajuata? Un abrazo, qué recuerdos Tantos amigos, de verdad Que a veces No podemos reconocer Con el sombrero A veces están de novio A veces están de novios Un abrazo, gracias Dice Guindos Alegres ¿Qué recuerdos, Corque? Guindos Alegres del occidente Juventud 60 por siempre Gracias Ahora son 20 por siempre, ¿no? Cerrocheras Dice Ella vive Ella vive Con donde va Pero sueña Piensa en mí Para mis amigos de Uma Marca Lugia Lugia Con sentimiento para ti Carisma Así se llama Principal Sirigal A ver Precisimo día Pasito A ver A ver A ver Buena 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 Salud Caritas 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 El mundo vuelve A raíz Para los dos Nos amamos con gran baile Vamos a nunca Nadie Se apó Para el destino Al no ser mal Y es lo que otro quiere Me dejó Sin compasión Si yo soy Promoción 2001 Canta Dice Ella vive Ella vive Ella vive Con donde va Pero sueña Piensa en mí No se escucha Ella vive Ella vive Con donde va Bien lejos Pero sueña Piensa Y la soltera La marca Por arriba Ya no pone Más choquita Lindo saber El occidente Eso Buena Mi amigo El mancho Que Si no se le asina Ella vive Ella vive Con donde va Pero sueña Piensa No se escucha Ella vive Ella vive Con donde va Pero sueña Piensa Familia Choque Gracias ¿Dónde están los primos? Prima Choque Gracias ¿Dónde está la gente Gritatorio? Saludos señales Y el amigo Vita Naira La gente La marca Y las palmas Arriba ¿Dónde están las palmas Arriba? ¿Dónde están las palmas Arriba? ¿Dónde están las piernas Arriba? El Vizcahuata Uber, choque ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Carcas Carriza Vengo a dos carajos Que tú no me iras Vengo a dos carajos Que tú no me iras ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes? Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otra ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes? Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otra ¿Qué vivas los pasantes? ¡Viva! La gente de la Chacachi Edgar Choque, la gente de España vindo Dice, acaso no sabes, ni te olvides Y ya no te quiero, yo tengo otra Acaso no sabes, acaso no sabes, ni te olvides Y ya te olvides, y ya no te quiero, yo tengo otra ¿Dónde está la gente de Zabaya? Zabaya Venga, Venga, Venga Venga, Venga, Venga Venga, Venga, Venga Saludito La gente de la Chacachi Rigo Disculpame señor fiscal, se lo venga con fe Una cruel tensión, que mató mi granada Culpable mi corazón, aunque sea el amor Culpable su corazón, porque a mí Toda la vida tiene derecho, tienes derecho Hoy enamorarte, tú y yo sufrir Tiene derecho Toda la vida tiene derecho, tienes derecho Hoy enamorarte, tú y yo sufrir Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Héctor Rivero Feliz cumpleaños Héctor Lo dice Carlitos Sacia El marco rollo Juan Toma La vida tiene derecho, tienes derecho Hoy enamorarte, tú y yo sufrir Dice Y tienes derecho, tienes derecho a enamorarte Y no sé yo, que vamos a pasarte ¡Cumplen! ¡Cumplen! ¡Avo Persi! ¡Salud! Para mi salida de reflejos Mi salida de Chile, la risa de Flores No me dejes, habla conmigo No siempre, no se lo voy Las chicas, son mis amigas Son amigas Y las solteras, celosas arriba ¡Ay, ay, ay, Celín! ¡Gracias! 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 ¡Dicencio, Arnold! ¿Y dónde están las celosas? ¿Y dónde están las celosas? No me dejes, no me dejes hablar con nadie Luz siempre, muy celos ¡Gracias! Las chicas, son mis amigas Y nada ¿Qué tal? ¡Celosas, celos, celosa eres tú! ¡Celosas, celos, celosa! La gente de la noche La gente deá ¡Buenvenidos! ¡Santo a él! ¡Los deza, Edgar! ¡Felicidades, Edgar! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, un día ayer, Edgar! ¡Sírvete, sírvete! Dice Celosa Vaya yo se le encanta Yo te espero celosa Celosa, celosa Edgar Cantado Gracias Edgar y yo se le Muchísimas gracias Y los familiares choques Los familiares a ver Celosa Bendita, bendita Vela y vela Vela y vela Vela y vela ¿cansaron? ¿sí o no? ¿qué dicen señores fríos? doña Jocelyn ¿se cansó? ¿sí o no? hace rato bueno de verdad que nosotros un gustazo está presente casi no habíamos tocado más de hora y media pero seguimos cantando por Edgar doña Jocelyn gracias doña Jocelyn ya también se viene la siguiente agrupación lo creo muchísimo vamos a seguir cantando para Edgar Choque ¿dónde están los hermanos de Edgar Choque? que alza la mano a varios hermanos al fondo ¿dónde están? siete hermanos, ocho hermanos hermanas también ahí están las hermanitas, gran saludo hermanas de Edgar Choque pero hay que servirnos, hay que servirnos ¿y dónde está Edgar? ustedes no saben cómo es el de Edgar ¿está de cumpleaños? por favor, gracias a ver Choquitos, escuchamos su nombre amigo, que no lo puedo reconocer desde hace mucho tiempo, a ver Boris Choque ¿está bien? también para Boris Kiswer Boris Choque, un abrazo me decía Edgar una vez me quiso dejar mi esposa para su hermano de Edgar Choque más mandarina que Edgar creo Boris Choque decía Abraham una vez me quiso dejar mi esposa dijo Edgar yo le pedí que no me deje me dice Edgar tus hijos te esperan tus hijos lloran por ti y por eso cantamos esta noche esta primicia un éxito original de Carisma te esperan tus hijos gracias no te vayas no me dejes quédate conmigo mi amor tus hijos te esperan con mis hijos también la gente de Chile Club Radio y Lucena y Onuzena Cuyo Autoridades Originarias Estoy arrepentido por haber en el vallar Yo te quiero solo en ti, para mí solo eres Cuando quisiera volver el tiempo más Arrepentido estoy por el daño que te hice No te vayas, no te dejes, quédate contigo Tus hijos te esperan, tus hijos lloran ¿Qué les diré cuando no estés conmigo? Que te estiré Arriba Marca Arriba Marca Arriba Marca Brasas arriba Brasas arriba Brasas arriba Arriba Marca Arriba Marca Arriba Marca Brasas arriba Hay cabrera Y estará libre Bras aserva Bras aserva Peña queỡn barra No te vayas, no me dejes, quédate conmigo Tus hijos te esperan, tus hijos lloran Los brimos ¿Quién les diré cuando no estés conmigo? ¿Quién les diré? Mi labor es la paz Que suene la paz, que suene la paz No, mi amor Son es Autoridad originaria Y la palma, la palma, la palma, la palma ¡Arriba la palma! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No se arriba! Don Edgar Choque Popular profe Un besito a su esposa rapidito No vas a aire, doña Jocelyn Que se sirva Doña Jocelyn dice que no sea vicioso Dice, ¿eh? Bueno, Edgar ya llegando a la parte final Con tu cariño, los quiero muchísimo Para mi querido amigo Edgar Choque Ex compañero, antiguo compañero Que recuerdo dos mil Siete, ocho, nueve El popular profe Que recuerdo cuando jugábamos a la pelota Cuando también con las mujeres, ¿eh? Mentira, broma nomás ¡Gracias! Muchísimas gracias a las autoridades originarias Y un gran saludo a ustedes, señores Saludos a Cunha Edgar y Jocelyn Lo quiero muchísimo Será hasta la próxima Thats la próxima Carisma Trígore doch ку Es la próxima Essa Carisma Mi querida Nuestra idea Mi querida Flecha Si te o표 Tuya la palma sería La promoción de uno Anda decidete de una Si, si, si Anda decidete no dudes Si, si, si Quieres que fue una ilusión Para mi corazón Amarte fue una decepción Para mi O a chacalla de semana Tu nadie te vas a dejar Si me decías Si, si, si Tu nadie te vas a dejar Ahora me dicen No, no Estoy seguro que eres a otro Que le has dicho que es difícil Seguro es hoy día no me quiero Por eso dicen Arriba una marca Y los amigos de seguridad Gracias Sin seguridad Fue a fiesta Y semana de seguridad ¿Dónde están los primos? Así está Saludos a ti Su nombre de Chile Dice Anda decidete de una Si, si, si Anda decidete no dudes Si, si, si Por eso dicen No, no, no Fue una ilusión Para mi No, no, no Fue una decepción Mataste No, no Dice Tu nadie te vas a dejar Si me decías Si, si Tu nadie te vas a dejar Ahora me dicen Ahora me dicen No, no Estoy seguro que eres a otro Que le has dicho Que si, si Seguro es hoy día no me quiero Por eso dicen No, no Que viva los pasos Bien, viva Bien, viva Bien, viva Todavía te vas a dejar Si me decías Si, si Todavía te vas a dejar Ahora me dicen No, no Estoy seguro que eres a otro Que le has dicho Si, si Seguro es hoy día no me quiero Morir, morir Adiós la palma Marca Para licenciado Ingeniero Y dónde están las solteras Y dónde están las solteras Solteras y una palma Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba ¿Dónde están los primos? Pasito, pasito Sí, así Así le gusta Sí Y la palma, la palma, la palma Saludo Arriba, la palma, la palma Ay, ay, ay Gracias ¿Dónde está el bloque más alegre de la noche? Quédense la mano Ay, 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 los primos Sí Mi querido Percy Doña Silvia ¿Qué recuerdos de su matrimonio? Epa, Percy Cuando maltrato se cayó del escenario Por borracho Eso Esa Esa Gran amigo nuestro Nadie Guachacaya Felicidades Edgar, muchas gracias Doña Jocelyn Canta a todos los enamorados de esta noche Decimos Se vienen los reflejos Gracias Nos vamos Será toda la próxima Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y 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 te amo Si supieras lo que hice por todo Evidente de mi alma estás Si supieras cuánto quiero besarte Y obtenerte en pasarte Te amo, mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría Luis Ocho, mi señora Margarina y Amiri Y la familia y Amiri Como todas Mi amigo, las vagas ¿Qué tal? ¿Dónde están los pollos? ¿Dónde están los pollos? ¿Dónde están los pollos? Pasito Si supieras lo que hice por todo Evidente de mi alma estás Si supieras cuánto quiero besarte Yo tenerte en pasarte Yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría Yo me moriría Familia Choque Te amo, mi amor Te amo, mi amor Yo no sé qué haría sin tu amor Yo no sé qué haría sin tu amor Y lo choque Gracias, gracias Y los jóvenes y Amiri Uno serve sabor aquí Con el primo de Ciso Gracias Con burlar capanas Con burlar pollo ¿Qué recuerda? Una ruentecita Y otra ruentecita Una ruentecita Muchísimas gracias ¡Hey! Un beso, gracias Se vienen reflejos En el escenario Muchísimas gracias Gente linda de tu mamá Gracias a los familia Choque Ayaviri Edgar y señora Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias! ¡Chau, chau!